¿Qué es la idea de Colombia? Idea número uno, hacer visible las oportunidades, las fortalezas y los beneficios que trae Colombia para cualquier persona que quiera venir. Colombia ha logrado desarrollo económico en los transcurso de los últimos cuatro años importante. El mundo tiene que conocer y lo que hemos logrado es cómo potencializamos, cómo visualizamos, cómo promocionamos a Colombia a nivel internacional para que cada uno de estos puntos importantes que se reconozcan a nivel internacional y puedan ver que este país ha cambiado. ¿Tú qué has hecho para visualizar a Colombia?